Tú estás y yo me siento nueva Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo en esta paz que tú me das Amado mío, amado mío Yo que viví en la inundencia Que nadie me la alcoholía Muriéndome de agonía Amado mío, tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Busco tu rostro en mi mente sintiéndome cerca Señor, busco el perfume que emana Y con tu presencia Con el poder que jamás me llena Y ahí tú estás Tú estás y yo me siento nueva Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo en esta paz que tú me das Amado mío Amado mío Yo que viví en la inundencia Llena de la inundencia Llena de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío Agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la inundencia El pan que me da la inundencia El agua de mi sequía Amado mío Yo que viví en la inundencia Llena de melancolía Más en la inundencia Más en la inundencia Y cuando estás yo me tocó en la inundencia Llena de melancolía El barato y la inundencia Llena de melancolía Llena de melancolía Llena de melancolía Llena de melancolía Amado mío yo, amado mío yo, amado mío tú, amado mío tú, amado mío tú, el amado de mi vida lo eres tú. Y amado mío yo, me viví en la inundicia, llenando de melancholia, muriendo media agonía. Amado mío yo, me viví en la inundicia, llenando de melancholia, muriendo media agonía.